Es un espectáculo teatral que fue un estudio que hice sobre la inmigración italiana en San Juan. Junto con unas profesoras de italiano en la universidad, estudiamos sobre cuáles eran las historias de nuestros ancestros y otras más, de gente que llegó de una cierta inmigración. Entonces desde eso se generó una obra de 17 personajes, pero es básicamente un homenaje a nuestros ancestros y a las huellas que quedaron y una plegaria al mundo para que sea hábitat de todos. Que las fronteras sean solo un pasito más para pasar de un lugar a otro, pero que sea un espacio protegido para que todos podamos vivir acá. Y hace 7 años que estoy construyendo a pulmón el Planeta Lúdico, que es un centro cultural recreativo para jóvenes y adultos. Adultos, adultas, adultes, para mantenernos flexibles de cuerpo y mente, para envejecer rejuveneciendo, recuperando la multiplicidad, la creatividad, para no rompernos, para experimentarnos. Y es un centro que está abierto, hay talleres de escritura, de acroyoga, de baile, la bailongoterapia, de juegos, hay muchísimas cosas. Pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, Planeta Lúdico, así, moradito y redondo. Así que bueno, bienvenido todo aquel que quiera formar parte de la aventura para disfrutarla, pero también para colaborar, también para pintar, para clavetear, o sea, se necesita compartir, de eso se trata. Planeta Lúdico Planeta Lúdico